Hola, ¿qué tal amigos? Soy Adrián Jiménez y te invito a que no te pierdas esta semana, por fin el fin. Miren, ya estamos preparando absolutamente todo porque, ¿qué creen? Nos va a visitar Grupo Yupanqui con el folclor latinoamericano, solo aquí en Fantasía TV. Por fin el fin, no se lo pierdan, ¿eh? Ya.